Vamos a ver la siguiente característica de los seres vivos. Los seres vivos realizan metabolismo. ¿Qué quiere decir que realizan metabolismo? El metabolismo viene a ser un conjunto de reacciones químicas, ¿ya chicos? Y hay dos tipos de metabolismo. Uno que es el anabolismo y dos que es el catabolismo. Vamos a definir qué es anabolismo. Anabolismo viene a ser formación, viene a ser síntesis. Es formar moléculas pequeñas a moléculas complejas, ¿ya chicos? Entonces, vamos a dibujar aquí. Tengo aquí moléculas pequeñas. Si yo junto estas moléculas pequeñas, voy a ser una molécula compleja. Eso viene a ser anabolismo, formación o síntesis. Pero en el anabolismo se va a gastar energía, ya se consume energía. Un ejemplo, tenemos a la fotosíntesis, por ejemplo. La fotosíntesis es la agrupación de moléculas sencillas para formar una molécula grande. Por ejemplo, ¿qué necesita la planta para llevar a cabo la fotosíntesis? Necesita agua y el agua es una molécula pequeña, ¿cierto? ¿Qué más necesita? Necesita el dióxido de carbono, ¿cierto? Necesita CO2, entonces. ¿Qué más necesita? Necesita de la luz solar, ¿no? Entonces, eso viene a ser un mediador. Aquí tenemos a la luz. Si la planta junta agua más CO2 y más tiene el rayo de la luz, ¿qué va a realizar? Su fotosíntesis, ¿no? Y va a formar su molécula, una molécula grande que se llama el almidón. Entonces, se dan cuenta que una planta ha agarrado moléculas sencillas para formar una molécula grande. Y eso viene a ser anabolismo. Entonces, ejemplo de anabolismo viene a ser la fotosíntesis, ¿ya? Fotosíntesis. Ahora vamos a ver al catabolismo. El catabolismo ya viene a ser una reacción, pero de degradación. O sea, tengo una molécula compleja y la voy a degradar a ser a moléculas más sencillas, ¿ya? Más moléculas chiquitas. Eso viene a ser catabolismo. Ya aquí ya no se consume energía como en este caso. Aquí se libera energía. Se produce energía. Chicos, eso es la diferencia. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Tenemos a la respiración celular. Y Miss, ¿qué es la respiración celular? Su propio nombre lo dice. Es para que las células respiren, ¿ya? Y es un proceso en donde ingresa una molécula y la degradan. ¿Exactamente qué molécula ingresa? Ingresa la glucosa. Nuestras células se alimentan de glucosa. Y esa glucosa, cuando entra a mi célula, tiene que ser degradada, ¿ya? Tiene que degradarse. Entonces, la glucosa ya es una macromolécula, ¿no? Y es una molécula grande. Tiene que convertirse a porciones más pequeñas. Lo degrade entonces mi célula. Y eso viene a ser la respiración celular. Chicos, ejemplo de catabolismo, entonces, la respiración celular. ¿Ya? Después pasamos a la siguiente característica que es de relación. En esta característica vamos a ver tres tipos. La irritabilidad, la adaptabilidad y el movimiento. ¿Qué viene a ser la irritabilidad? Viene a ser la capacidad que tienen los seres vivos para responder a estímulos. Por ejemplo, aquí tenemos una manito. Si nosotros tocamos algo que es desagradable para nuestro tacto, vamos a dejar ahí o retiramos la mano. Vamos a retirar, ¿cierto? En este ejemplo igual. Este dedito ha tocado una rosa con espinas. Entonces, esa rosa le ha hincado. Y se va a quedar ahí hincándole que le hinque o va a retirar. Va a retirar, ¿cierto? Entonces, los seres vivos respondemos a estímulos desagradables o agradables también. ¿Ya, chicos? Cuando respondemos, eso se llama irritabilidad. Después tenemos adaptabilidad. La adaptabilidad, su propio nombre lo dice, ¿no? Es la capacidad que uno tiene para adaptarse a los cambios que ocurren. ¿En dónde? En la naturaleza. Si nos adaptamos, ¿sobrevivimos o no? Sí sobrevivimos, ¿no? Por lo tanto, los seres vivos tenemos una característica que es de adaptarnos a cambios del medio ambiente. Después tenemos el movimiento. Los seres vivos se mueven, chicos. Todos los seres vivos se mueven. Es una característica que puede verse a simple vista. ¿Tú le ves a la plantita que se mueve? Sí, las plantitas se mueven, ¿ya? Por ejemplo, cuando una plantita crece, ¿se está moviendo o no? Porque ya no se está quedando de su mismo tamaño. Está creciendo. Por lo tanto, ya hay un movimiento. Ya hay un movimiento. Aunque quizás en las plantas no sea muy notorio, pero las plantas sí se mueven. ¿Ya? Se mueven. A ver, ¿qué otro movimiento? Por ejemplo, los perritos corren, saltan, las aves vuelan. Entonces, los seres vivos se mueven, ¿ya? Chicos, eso viene a ser entonces los tipos de relación que van a ver. Después pasamos a la siguiente característica que es la homeostasis. La homeostasis viene a ser la capacidad que tienen los seres vivos para mantener un estado de equilibrio interno. ¿Qué viene a ser eso? Por ejemplo, la temperatura corporal, chicos. Cuando uno tiene fiebre, es por algo, ¿ya? Es por algo. Más que todo, se debe a una infección. Como por ejemplo, cuando una bacteria ingresa a nuestro cuerpo, rompe nuestro equilibrio que uno tiene en el cuerpo. Ya, la bacteria lo rompe. Y el cuerpo no quiere estar en desequilibrio. El cuerpo quiere estar en un equilibrio constante. Ya, entonces, ¿el cuerpo se va a quedar tranquilo de que la bacteria haya ingresado? No, el cuerpo va a reaccionar. ¿Y cómo reacciona cuando ingresa una bacteria? Aumentando la temperatura. Y eso viene a ser que nos da fiebre, ¿cierto? ¿Por qué eleva la temperatura? Porque las bacterias mueren a una temperatura alta. Entonces, si lo mata la bacteria, vuelve a su equilibrio, ¿cierto? Otro ejemplo, tenemos a la cantidad de agua. Cuando una persona toma agua más de lo debido, ya rompe su equilibrio. El cuerpo dice, no, yo no necesito mucha agua. Tengo que mantenerme en equilibrio. Por lo tanto, si consumo mucha agua, ¿qué voy a tener? ¿Ganas de qué voy a tener? De ir al baño a miccionar, ¿cierto? Así como tomo toda esa cantidad de agua, lo que no necesito voy a tener que eliminarlo. Entonces, eso viene a ser homeostasis. El cuerpo es la capacidad del ser vivo para mantenernos en equilibrio interno y de manera constante, ¿ya? Siguiente característica, tenemos la reproducción. ¿Los seres vivos se reproducen? Sí, todos los seres vivos se reproducen. Pero lo van a hacer de dos formas. Lo pueden hacer de una manera asexual y tenemos una reproducción sexual. ¿Qué es la reproducción sexual? La reproducción sexual es cuando van a participar dos progenitores. O sea, un macho y una hembra. En cambio, en la asexual solo participa un progenitor. ¿Ya? Rara vez dos progenitores. Rara vez. Pero lo normal es que participe solamente un solo progenitor. ¿Ya? Otra característica de la reproducción sexual es que hay gametos. Si hay macho y hembra, el macho dará los espermatozoides. Y la hembra, el ovocito, ¿cierto? En cambio, en la asexual no va a haber gametos. No hay gametos. Por lo tanto, si no hay gametos, no va a haber variabilidad genética. Porque los gametos, ¿qué tienen? Los gametos tienen genes, tienen ADN. Y si yo mezclo genes, mezclo ADN, por lo tanto, voy a obtener una variabilidad genética. ¿No? Muy diferente a la reproducción sexual. Que ahí sí hay gametos. El ovocito ya tiene su información genética. Y el espermatozoide también tiene su información genética. Y si se juntan, van a combinar, ¿cierto? Esa información genética. Por lo tanto, va a haber variabilidad genética. En cambio, en la asexual no hay. Por ejemplo, cuando papá y mamá tienen un bebito, el bebito es idéntico a mamá, es idéntico a papá o tiene ambos de los dos. Tiene ambos de los dos, ¿no? Por lo tanto, ha habido una variabilidad. Ya no es igual. En cambio, en la reproducción asexual, el hijo es idéntico a la madre. Es tal cual a la madre. No hay diferencia. Ya, otra característica es que en la reproducción sexual, los seres vivos que llevan a cabo una reproducción sexual van a tener una larga vida. En cambio, en los que llevan a cabo una reproducción asexual, tienen una vida corta. ¿Quiénes hacen entonces reproducción sexual? Por ejemplo, la reproducción sexual, ¿quiénes la van a hacer? La mayoría de los seres vivos, ¿ya chicos? En cambio, la reproducción asexual, ¿quiénes van a hacer? Lo van a hacer las bacterias en gran mayoría. Lo hacen las levaduras, protozoarios, ¿ya? Ellos llevan a cabo una reproducción asexual. En cambio, los que llevan a cabo una reproducción sexual, más que todo son los animales, ¿cierto? Los animales. En cambio, en la sexual, son las bacterias, los parásitos, ¿ya? ¿Y qué tipo de reproducción asexual hay? Una de ellas se llama la bipartición. O sea, se parte en dos. Una madre, una célula madre, se va a partir en dos. Y si se parte en dos, da origen a dos células hijas idénticas. No hay variabilidad genética. Por ejemplo, una gemación también se va a llevar a cabo en bacterias. ¿Cómo es la gemación? Supongamos que aquí tenemos una célula. Y esta célula forma una célula chiquita. De ella, evagina una célula chiquita. Y sale, y al final se corta. Esta se regenera y acá sale una célula chiquita que con el tiempo va a crecer. Eso viene a ser gemación, ¿ya? Cuando hay una evaginación de la membrana. Es como que se forma una ampollita. Y esa ampollita va a dar origen a otra nueva vida. Pero va a ser idéntica a la madre. Eso se llama gemación. Y lo realizan quienes las bacterias. Otro ejemplo que tenemos es la esporulación. Y eso es llevado a cabo más que todo. ¿Por quién? Por parásitos. ¿Y cómo se da? Es cuando las células hijas se encuentran dentro de una célula grande. Y las células hijas después salen todas. Salen todas de la célula madre. Y todas son idénticas. Todas son pequeñas. Y todas van a ser idénticas a la madre, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ejemplos de reproducción asexual. Ahora vamos a ver el crecimiento. ¿Ya? El crecimiento. ¿Qué viene a ser el crecimiento? Su propio nombre dice es aumentar de tamaño, ¿cierto? Pero va a haber dos tipos en cómo podemos aumentar de tamaño. Miren aquí. Aquí tenemos cuatro células, ¿cierto? ¿Ven? Tenemos cuatro células. ¿Ya? Aquí, ¿qué ven? Las células han crecido, ¿cierto? Han crecido. Pero, ¿han aumentado de células o siguen habiendo cuatro? Siguen habiendo cuatro, ¿cierto? Pero han aumentado en volumen celular. En cambio, aquí, ¿ha crecido o no ha crecido la célula? Sí ha crecido, pero ha aumentado el número de células. Por lo tanto, hay dos tipos de crecimiento. Uno, en donde las células aumentan de volumen. Y otro, cuando aumentan en número. Pero en los dos casos, ¿han crecido o no? Sí han crecido, sí han aumentado de tamaño. ¿Ya? Entonces, lo que cuando aumentan de volumen se llama hipertrofia. Y cuando aumentan en número de células se llama hiperplasia. Un ejemplo de hipertrofia. ¿Tenemos a quién? Por ejemplo, las células musculares. Han visto a los físico-culturistas que tienen sus músculos bien pronunciados, ¿cierto? No quiere decir que sus células musculares hayan aumentado en número. Solamente es que han aumentado en volumen, debido a que han hecho mucha fuerza. ¿Ya? En cambio, ¿quiénes hacen un crecimiento por tipo hiperplasia? Por ejemplo, el útero. ¿El útero en el embarazo crece o no? El útero viene a ser un órgano en donde se encuentran los bepitos. Ahí se encuentra el fetito. ¿Crece o no crece el útero? Tiene que crecer, ¿cierto? Para que pueda recibir a ese nuevo ser. Entonces, en el embarazo, el útero, en caso de las mujeres, va a crecer. Y hace por aumento de células. Aquí sí va a crecer porque las células de mi útero van a aumentarse, van a multiplicarse. Por lo tanto, van a crecer. ¿Ya? Entonces, tenemos la última característica que es la evolución. ¿Qué viene a ser la evolución, chicos? Dijimos que los seres vivos evolucionan. ¿Y qué es evolución? Tiene que ser un proceso de transformación, de cambio a través del tiempo, ¿cierto? ¿Y quién es el padre de la evolución? Ya lo vimos en clase. ¿Quién es? Es Charles Darwin, ¿cierto? Que nos habló sobre la selección natural. En donde nos dice que la selección natural es cuando la naturaleza escoge, elige al más fuerte, al más apto, al que se ha adaptado más en la naturaleza. Y esa especie será la que traiga descendencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos evolución. Y eso serían todas las características, chicos, para diferenciar a alguien que tiene vida del que no tiene vida. ¿Ya? Entonces, eso sería toda la clase de hoy.